Buenas tardes, Rubén. Sí, yo pienso que usted ha retratado el pensamiento que yo tengo en relación con el proyecto de acuerdo de valorización, que es un combo que lleva valorización, que lleva créditos, que lleva vigencias futuras, pero sobre todo la presa principal que tiene son una cantidad, más de una decena de obras, y todas ellas sin ningún tipo de planeación y de diseño. Cuando uno se pregunta por qué alguien hace eso, de despacharse con un paquete de esa magnitud, que es el paquete que estudia el Consejo en cuatro años, pues entonces uno tiene que interrogarse acerca de qué está pasando, o por qué tiene uno que acelerar un proyecto de esa naturaleza que prácticamente deja despachadas las funciones del Consejo por cuatro años. Y creo que no hay una razón distinta al hecho de que la suspensión de los señores concejales, que está pendiente de definirse en breve plazo, y en segunda instancia, que en la primera señala un efecto adverso de nueve meses de suspensión, pues puede estar orientando al Ejecutivo local en el sentido de que o lo escoge ahora y le saca todas las autorizaciones para lo que sea, o va a correr el riesgo de que se quede sin Consejo, que la ciudad esté desmantelada desde el punto de vista de concejales durante este año, porque si eso llegara a ocurrir, por ejemplo, en marzo, significaría que estaría en una condición bien atípica la ciudad por el resto del año, y que seguramente ya el año entrante sería tardío llevar este tipo de proyectos. Entonces lo que se está aventurando el Ejecutivo es, antes de que me los suspendan, denme todas las autorizaciones, déjenme eso listo. Después de estas autorizaciones, los señores concejales pueden ir y echarle tranca a la puerta del espacio, del hemiciclo, en donde atienden, porque ya el Consejo no se necesita para nada en estos próximos dos años. Esa es la lectura que yo le doy. Ahora, esa lectura tiene unas implicaciones, y es que uno diría qué tan eficiente que es el Ejecutivo llevando una iniciativa tan completa, pues podrá ser completa en términos formales, pero en términos de planeación no hay un presupuesto, no hay diseños, no se conoce el valor de las obras, y estamos trabajando sobre unos estimativos que son francamente absurdos, y que tomar decisiones de fondo, decisiones presupuestales, decisiones de endeudamiento sobre la base de esa ausencia de planeación, es sumamente peligroso. Ese es el llamado, digamos un poco el semáforo, que yo trato de señalar, en el sentido de que eso no es un juego, que eso no se hace por cañar, porque en ese ejercicio usted puede estar comprometiendo seriamente el futuro de las finanzas del municipio, no en los próximos dos años, sino en un escenario mucho más largo, que podría llegar a comprometer la estabilidad en la prestación de los servicios a cargo del municipio. Todos esos factores contribuyentes que usted señala Rubén Darío están presentes. En este momento, la ciudad, o bueno, algunos de los ibagreños ya se dieron cuenta del problema que deviene a partir de la actualización de la base catastral, pero la gran mayoría de los ibagreños no se ha dado cuenta. Yo los invito a que esperemos unos cinco días, máximo una semana, cuando la gente conozca los recibos del impuesto predial. Y se va a dar cuenta de que hay en algunos casos en donde el incremento de la base fue superior al mil por ciento. Y eso tiene una incidencia, pues, directa en la tarifa, directa. Tenga usted en cuenta que buena parte de la formación catastral no necesariamente de gentes pudientes, ¿no? La formación catastral se actualizó principalmente para meter al catastro a una serie de propietarios de los estratos 1 y 2 que estaban por fuera. Cuando usted vea ese impacto dentro de una semana y observe el clamor popular y eso lo ponga a jugar, lo contraste con el hecho de que se van a pretender recuperar 240 mil millones de pesos en el corto plazo del bolsillo de los mismos contribuyentes, Rubén Darío, eso es insostenible. No es posible con la capacidad de pago de la ciudad asumir ese tipo de obligaciones. El problema no es solo un problema de estructura de ciudad o de definición presupuestal o un problema de tipo financiero, no. El problema es que al contribuyente no le alcanza. Usted no puede sumar todos esos elementos tributarios en un mismo espacio temporal porque revienta al contribuyente. Alguien tendría que estar pensando en eso. Esperamos que haya alguien lúcido en el Consejo que lo ponga de presente y que ponga de presente de que muy difícilmente estas personas podrán retornar a las comunidades a pedir su apoyo si no tienen en cuenta que el desarrollo necesita igualmente una economía que lo sostenga y la ciudad viene impactada de tiempo atrás con un incremento del desempleo, del subempleo, viene impactada igualmente con un efecto muy negativo del IVA, viene impactada como usted lo señala por temas de contribución para efectos de utilizar el espacio público y por una serie de situaciones que han ocasionado el cierre de una cantidad muy importante de establecimientos de comercio. Pues esos factores creo que no fueron ponderados en cuanto al criterio de oportunidad a la hora de plantear una iniciativa pero por supuesto Rubén Merido hay un cúmulo de acciones dentro de un ámbito del litigio estratégico que ya se están empezando a pensar hay una serie de defectos formales y otros de fondo en el proyecto que ya los tenemos identificados y que estamos trabajando con un equipo sobre el particular pero en este caso así es conociendo la poca coherencia del consejo a la hora de escuchar porque entonces se entiende que quien quien critica no está construyendo quien no aplaude entonces es un detractor es un enemigo pues sencillamente optamos por un camino distinto y es guardar debajo de la ruana todos esos argumentos para proponerlos en distintas instancias tenga usted la absoluta certeza de que los vamos a proponer ¿cómo? ¿cuándo? hay digamos un diseño preliminar de lo que se va a hacer pero por lo pronto digamos están orientados en la defensa del principio de planeación que entendemos violan no solo la administración sino violan los cabellantes en el momento en que aprueben y una serie de situaciones formales que en su oportunidad queremos pedirle al señor gobernador del departamento que objeten el proyecto de acuerdo que de ahí resulta y lo lleve por una vía de control muy rápida al tribunal administrativo del Tolima para que se pronuncie en relación con las objeciones habrán si en el diseño estratégico del litigio deben haber otros elementos y estamos en el interés de proponer de proponer